Mira que cosa más linda, más llena de gracia Es esa muchacha que viene y que pasa con su balanceo camino del mar Niña de cuerpo dorado por el sol de Ipanema Con su balanceo es todo un poema La chica más linda que he visto pasar Ah, ¿por qué estoy tan solo? Ah, ¿por qué me siento triste? Ah, la belleza que existe Belleza, pero no es solo mía Y ahora pasea solita Ah, vida si supieras que cuando tú pasas El mundo entero se llena de gracia Con tu balanceo camino del mar Mira que cosa más linda, más llena de gracia Es esa muchacha que viene y que pasa con su balanceo camino del mar Niña de cuerpo dorado por el sol de Ipanema Con su balanceo es todo un poema La chica más linda que he visto pasar Ah, ¿por qué me siento solo? Ah, ¿por qué me siento solo? Ah, ¿por qué me siento triste? Ah, la belleza que me hiciste Belleza, pero no es solo mía Y ahora pasea solita Ah, vida si supieras que cuando tú pasas El mundo entero se llena de gracia Con tu balanceo camino del mar La chica más linda es un poema Ay, vida si supieras que cuando tú pasas Ay, vida si supieras que cuando tú pasas